Aconsejamos dedicarse a estudiar esta fuente en particular, esta galaxia NGC 7469, donde podemos tener la visión directamente hacia el agujero negro central y entonces también podemos tratar o esperamos poder reconstruir cómo estos vientos vienen expulsados del agujero negro central. Se sabe que estos agujeros negros supermasivos no están ligados a la forma en la que las galaxias han evolucionado a lo largo de la historia desde que se formaron, pero no está muy claro el mecanismo por qué esto sea así. Se ven las propiedades de los agujeros negros, se ven que hay una correlación con las propiedades de las galaxias que habitan, que indican que evolucionaron juntos, pero no está entendido muy bien el mecanismo por el cual esto ocurre. Bueno, se cree que estos vientos ayudan a regular cómo se forman las estrellas en la galaxia.